Hola amigos, bienvenidos a Peruvian Army 200 Hoy continuamos con las noticias referentes al vecino norte y que conlleva mucho a nuestro país Pues se redobla la seguridad en la frontera Perú-Ecuador con despliegue de más de 400 policías Tras la ola de violencia en Ecuador, un contingente de más de 400 policías se desplegará en la frontera Perú-Ecuador A fin de evitar el ingreso de bandas delincuenciales al país Luego que el gobierno declarara en emergencia toda la frontera norte del país Frontera norte del país a fin de evitar el ingreso de bandas delincuenciales al país Debido a la crisis de inseguridad que se vive en Ecuador Para esto se desplegará un contingente de más de 400 agentes de la Policía Nacional del Perú Para reforzar la seguridad De esta manera ahora serán vigilados los departamentos de Tumbes, Piura, Amazonas, Cajamarca y Loreto Para también evitar el ingreso del temible narcotraficante José Adolfo Macías Salazar Alia Fito, líder de la banda de los choneros El Ministerio del Interior, Miniter, informó que su titular Víctor Torres se dirige a Tumbes A fin de supervisar y garantizar el orden interno con el despliegue de 50 agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Diroes Que se suman a los 400 que reforzarán la seguridad en la frontera con Ecuador El representante del Poder Ejecutivo partió de la sede de la Aviación Policial Junto a 50 agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Diroes Esto contribuirán a las labores destinadas a garantizar el orden interno con la seguridad En dicha parte del país Tras los ataques que grupos criminales perpetran en el vecino Ecuador Sin embargo, desde mi opinión personal Esta cantidad de despliegue de policías No garantiza la seguridad de toda la frontera Pues hay pasos o zonas donde a través de la geografía Es casi inexistente para resguardar Para eso se debería usar medios militares O vehículos que tengan la capacidad de visión nocturna Permitiendo destillir a los pasos fronterizos En zonas geográficamente más inaccesibles Claramente cerca de la frontera Perú-Ecuador Ante esto, este despliegue de la policía Solo permite apaciguar las ciudades fronterizas Sin garantizar efectividad al 100% En cerrar la frontera con Ecuador Y bueno amigos, finalizo esta noticia Sin antes saber sus opiniones Que quiero saber abajo en la caja de comentarios Y me despido